La aprobación del seguro de desempleo con recursos del Fondo de Vivienda podría ocasionar que los ciudadanos tengan más problemas para adquirir una casa y se requiere que se definan las reglas de operación con claridad para no dejar en estado de indefensión a los trabajadores, manifestó Carlos Viñas Heredia, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda. Nuestra preocupación va por allá porque al final prolongaría su adquisición de patrimonio, porque al agotarse la cuenta de eso, exactamente, es lo que estamos viendo nosotros, pero por otro lado también está la tendencia de que si se queda desempleo hay otro tipo de necesidades. Una preocupación que tenemos hoy a mayor plazo es que si ese dinero se empieza a agotar desde un inicio, pues también si no ejerces tu crédito, al final no puedes comprar tu vivienda, bueno pues también cuánto dinero te queda porque ese dinero lo puedes ir a lo que es tu jubilación, y si ese dinero ya lo agotaste, pues también tu jubilación ya no lo vas a tener. Destacó que ante esta situación, la Canadá está trabajando con los diputados federales a fin de que esta ley no afecte a los ciudadanos. Se está trabajando directamente con algunos diputados para externar nuestros puntos de vista para que lo consideren en esa presentación que están haciendo. La idea de nosotros no es eliminarlo, digo, creemos que debe tener algún fin bueno, por eso lo están promoviendo ellos. Lo que queremos es que quede bien clara la regla, que quede bien protegido el trabajador y que al final del día, bueno, pues el patrimonio que es un derecho, pues también lo puedan seguir adquiriendo y no ir postergando esa adquisición. Señaló que del 5% destinado para el fondo de vivienda, el 3% será asignado para el seguro de desempleo. Con imágenes de Vitruvica, Marli Gómez, Notivisión.